¡Hey! Buenas tardes enrutados. ¿Cómo va? Bueno, aquí me tenéis una vez más y preparándolo todo. ¿Preparándolo todo para qué? Pues bueno, os explico. Aquí estamos, estamos en noviembre. Un magnífico día, una pequeña brisa, un sol, calor. Yo aquí en manga corta, pues un tiempo como veis, espléndido. Y yo lo que tengo aquí preparado, pues es todo el equipaje. A ver, quítate perro, quítate para allá. Pues aquí está mi bicicleta empaquetada. Las alforjas van dentro de la maleta. Y todo preparado para una nueva aventura. Y una nueva aventura muy diferente a lo que estoy acostumbrado. A este sol, a este clima tan suave. Diferente digo, porque me voy al centro de la península. Esa era una ruta que pensaba que iba a ser otoñal. Y sin embargo, con las últimas bajas de temperatura, va a ser totalmente, totalmente, como digo, invernal. Por las provincias de Segovia, de Soria y de Burgos. Ya os contaré, porque realmente nunca he hecho una ruta con estas temperaturas tan invernal. Así que, seguidnos y veréis qué tal va. Bueno, y aquí estamos ya, por fin, en el frío. Bueno, hemos pasado de estar a 25, 26 grados, a estar a 3 grados. 2, 3 grados. En esta ocasión, no voy a poder acompañar a Toni en la ruta, porque los deberes y obligaciones de casa no lo permiten, pero lo mando a que pruebe el equipo de invierno, en una ruta otoñal. Tiene miedo al frío. Pues nada, empezamos aquí, en la bonita ciudad de Segovia, con el famoso acueducto de Segovia a nuestra espalda. Un magnífico monumento de la época romana. Y nada, ahora brilla el sol, aunque hace solo 3 grados, y tengo más miedo a la noche cuando empiecen las temperaturas a bajar. La bici está ya preparada. Aquí la tenemos. Y Toni tiene cara de estar preparado. Así que, allá vamos. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos en ruta. Ya me tocó subir el primer repechito para salir de Segovia. Y ahora vamos en dirección a un pueblo que se llama Tres Casas, muy cerquita de Segovia, y seguimos para adelante. La temperatura va subiendo poco a poco, pero aún hace bastante frío. Bueno, estoy ahora en el pueblo de Collado Hermoso. Que realmente es hermoso ese collado. Siguiendo aquel camino que tengo allá atrás, se va uno introduciendo la sierra de Guadarrama. Pero nosotros vamos a ir en la otra dirección. Vamos ahí bordeando un poquito la sierra. Hasta, bueno, hasta Riaza, que es donde empieza realmente la subida a cordas. No hace bastante frío. No estoy nada entrenado, pero estoy disfrutando de una barbaridad en estos paisajes. Guapísimo. Yo que estoy acostumbrado nada más que a las zonas pedregosas y escérticas de Lanzarote y Fuerteventura. La verdad es que rodar por montes, por bosques, es una pasada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, acabo de salir del pueblo de Namafría. Y al final voy a seguir por el camino, por este sendero. que es el camino natural de la Cañada Real Soriana Occidental. Y a nombre largo. Quiero llegar en una hora al pueblo de Arcones, a 12 kilómetros con 4, 12 kilómetros y medio más o menos. Y bueno, este es el camino, o sea, el paraje que me espera durante esos 12 kilómetros. Y mira, putada del sendero. Me ha hecho bajar enseguida, me ha hecho bajar un barranco. Y ahora tengo que subir un pedazo de cuesta, que es imposible, si no es empujando la bicicleta. Vamos allá. Bueno, empezamos. ¡Hueva conseguida! Eso sí, estas cosas se dejan estenuadas. Nada, parece que viene una pequeñita bajada. Nada, parece que viene una pequeñita bajada. Tenemos que pasar, esto es una cañada ahí. Ya he ganado suelto, pues tenemos que pasar un montón de vallas. Un montón de vallas como esta que tengo a la espalda. Hay que estar bajándose, abriendo y cerrando puertas. Lo cual hace que a veces nos retrasemos más de la cuenta. Son casi las cinco y media. Las temperaturas han vuelto a bajar muchísimo. Hubo un pico de temperaturas altas entre las dos y las tres y media aproximadamente. Pero a partir de las cuatro ya empezó a bajar. Están bajando muy rápido. Voy bastante retrasado conforme a donde quería llegar. Así que voy a ver si unos 30 kilómetros antes de Riaza hay un pueblo que se llama Pradena. Y allí tengo localizado como una especie de complejo deportivo abierto. A lo mejor hay algún sitio donde pueda resguardarme. Si no, voy a tener que seguir un poco más. A ver si no me pilla la noche. Y allá vamos. De momento, disfrutando también de este bosquecillo. Que es increíble. Que si no hiciera tanto frío. Por aquí en cualquier rincón me quedaba ya. Se me está haciendo de noche. Hace muchísimo frío. Y la zona que había buscado para acampar. Resulta que está toda vallada. Las puertas cerradas con candados. Y no podía entrar por allí. Así que estoy intentando llegar a un pueblecito que hay unos 13 kilómetros. Y a ver si encuentro algo por el camino resguardado para meterme. Y si no, voy a tener que sopesar la opción de quedarme en algún alojamiento rural. Porque es increíble. Bajado la temperatura. Espero llegar antes de que sea de noche totalmente. Por eso estoy yendo muy rápido. Vamos a ver. Buenos días enrutados. Bueno, son las siete y media de la mañana. Y os voy a contar cómo terminó el día. Porque fue un poco desastroso. Como había dicho, al final me cogió la noche. El lugar donde tenía pensado dormir y acampar. Al final estaba todo vallado. Además, no encontré ningún otro sitio adecuado y recordado. Y me cogió la noche. Seguí avanzando, seguí avanzando. Las temperaturas cayeron en picado. De forma muy rápida y muy fuerte. Y empecé a tener muchísimo frío. Seguí avanzando hasta un pueblo donde estoy ahora. Se llama Cerezo de Abajo. Donde conseguí encontrar un hotel. Porque estaba ya empezando a sentir síntomas de hipotermia. Estaba empezando a temblar muchísimo. Tenía muchísimo frío. Y bueno, al final conseguí este hotelito. Que aunque llegué, hice una reserva rápida. En el momento que en el móvil llegué al hotel. Estaba cerrado, no había nadie. Tuve que localizar un teléfono y llamar al dueño. Y bueno, finalmente vinieron y me abrieron el hotel. Me dieron una habitación. Como digo, tenía muchísimo, muchísimo frío. Estaba tiritando, me empezaba a doler la garganta. Y necesitaba reguardarme y coger calor. Esta noche me di la temperatura. Bueno, esta mañana. Eso era las seis y media de la mañana. Y estábamos a cero grados. No sé si bajaríamos de cero grados. O nos mantuvimos en esa temperatura. Pero muchísimo frío ahí fuera. Así que nada. Incluso me costó comer. Tenía náuseas. Tuve que estar esperando un buen rato descansando. Para ver si me entraba algo. Al final me recuperé. Pude comer algo. Y descansé caliente. Estuve casi una hora para recuperar el calor. Tapándome, dándome una ducha caliente. Tapándome. Y al final, pues eso. Como digo, me recuperé. Pero fue bastante desastroso. Así que ahora son, como digo, son las siete y media de la mañana. Tengo aquí todo por la habitación. Todo desastrado. La bicicleta. Todo el equipaje por ahí. Y nada. Ahora voy a intentar desayunar fuerte. A recogerlo todo. A recogerlo todo. Y a salir. Tengo hoy una etapa bastante dura. Las previsiones meteorológicas siguen siendo igual. Para esta noche se prevén incluso bajadas de temperaturas más fuertes. Por debajo de los cero grados. Así que mi intención es llegar al Burgo de Osma. Y alojarme también en algún hotel el más barato que encuentre. Es una etapa de unos 72 kilómetros. Una etapa bastante dura. Porque con el frío mermen mucho las capacidades. Así que tengo que salir. Darle caña. Esta vez con más paciencia a la hora de parar y comer. Para recuperar energía y calorías. Y seguir. Así que voy a desayunar. Voy a recogerlo todo. Y ahí fuera nos vemos dentro de un rato. Bueno, yo estaré ahí fuera dentro de un rato. Vosotros me veréis ahí fuera en el próximo episodio de esta aventura.